Hola queridos amantes de los animales, una vez más vamos a hablar de los animales como símbolos. En esta ocasión el águila como arquetipo. ¿Qué simboliza y qué mensaje nos trae si tenemos un encuentro con un águila? El águila es la rapaz que más alto vuela, la que más se acerca al sol que simboliza la conciencia y con su ojo que alcanza vastas lejanías y a la vez enfoca en un punto concreto con mucha nitidez simboliza nuestra conciencia o el observador que somos, el que es capaz de desapegarse y elevarse sobre una situación de vernos a nosotros mismos en tercera persona y a la vez colocarnos en el lugar de las demás partes implicadas y así tener una mirada de conjunto o una perspectiva muy cercana a la realidad de lo que está pasando sin las distorsiones de nuestro ego. En el día a día nos pide que salgamos de ese pequeño ego, que todo lo interpreta y que tomemos distancia, que veamos desde una posición elevada la situación y tratemos no sólo de comprender por qué hemos actuado así, cuál era nuestro nivel de conciencia sino también tratar de comprender por qué los demás actuaron así y cuál era su nivel de conciencia. Así que si nos encontramos con un águila nos está pidiendo que busquemos el sentido elevado a una situación el para qué de transitar por ella y el nivel de conciencia que hemos adquirido o también nos dice que nos hemos alineado con nuestro ser auténtico y hemos dejado de distorsionar o de interpretar con el ego las situaciones, que hemos aplicado comprensión y todos sabemos que comprender es amar. Si queréis saber más sobre este arquetipo, toda la información está en el libro La naturaleza es un lenguaje que está a la venta junto con la baraja de cartas de arquetipos de animales en losanimalesmehablan.com y en escuelaconsciencianimal.com ¡Que la conciencia animal os guíe!